Buenas tardes, ahora vamos con una noticia de Sonsoles Onega que ha cogido otro fichaje para dar por... Eso, a Ana Rosa Quintana. Pues eso, y ahora Sonsoles se ha potenciado esta temporada al ganar una hora de misión tras el final de Pecado Original. Así, el espacio de Sonsoles Onega ha aprovechado su nuevo horario para rearmarse con numerosos fichajes de rostros muy conocidos. Tras las incorporaciones de María José Suárez, María del Monte, Ana Obregón y las hermanas Hurtado, ahora el televisero ha podido saber en exclusiva que, y ahora Sonsoles, ha cerrado el fichaje de otro colaborador. Se trata de un reputado y reconocidísimo chef que posee cuatro estrellas Michelin y cuatro soles Repsol. Así, según hemos conocido, al chef Ángel León se sumará al equipo de Y ahora Sonsoles con su propia sección. De esta forma, Sonsoles Onega incorporará una sección de cocina siguiendo así los pasos de otros espacios como Más Vale Tarde o Fiesta, que ya tienen una sección dedicada al mundo de la cocina. Con ello, son ya cinco las incorporaciones que ha cerrado y ahora Sonsoles. Para esta nueva temporada, que tras ganar una hora al ir de 17 a 20 horas, ha incorporado publicidad. Y pese a ello, el espacio de Sonsoles sigue liderando por encima de Ana Rosa después de haber cerrado la pasada temporada líder indiscutible de la tarde con un 12% de cuota, Aventajando en casi punto y medio a Telecinco y liderando en el 84% de sus emisiones. Ángel León, de jurado de Top Chef y habitual de Masterchef a fichaje de Sonsoles Onega. Con su fichaje por el programa de Sonsoles Onega, el conocido como Chef del Mar, vuelve a la televisión tras haber sido jurado de la primera edición de Top Chef en Antena 3 y de haber tenido su propio programa, el Chef del Mar, en Televisión Española y de ser un asiduo invitado de Masterchef. La labor y el motor de Ángel León ha sido la investigación en el fondo marino para aprovechar todo tipo de pescado, algas e incluso cereales del mar. Su profundo aspecto por el mar y su enorme capacidad de innovación le han llevado a desarrollar varios proyectos relacionados con la recuperación del producto que han sido infravalorados reinventándolos, reciclándolos y poniéndolos en valor. Ángel León utiliza especies marinas históricamente descartadas del mar e incluso desconocidas por el ser humano. El resultado es sorprendente. Embutidos marinos, algas con luz, cereales marinos, etc. con algunas de sus propuestas gastronómicas. Pues nada, esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.